Hola, ¿qué tal? Saludos desde San Juan de los Morros, capital del Estado Huarico. Al fondo ustedes ven un grupo de docentes que acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo, que se encuentra justo al fondo. Esto en protesta debido a que el gobierno regional llevó a cabo otra movilización denominada Movilización por la Patria, y que impidió a este grupo de docentes que exigen salarios justos poder concentrarse en la sede de la Casa del Maestro, ubicada en la Avenida Bolívar de San Juan de los Morros. Ellos consideran, además, este grupo de docentes considera que las autoridades han secuestrado una de sus principales sedes, como la Casa del Maestro, debido a que les impidieron poder concentrarse en ese lugar. Acudieron acá a la sede de la Defensoría del Pueblo. Hay un grupo de la coalición magisterial que está haciendo entrega de un documento para denunciar y hacer pública esta situación, y sobre todo exigir respeto a la protesta. Esta información puede verla ampliada.